Niño se niega a bailar Scooby-Doo, papá. Con honor hasta el final. Yo tras lavarme las manos durante 20 segundos 57 veces al día. Intentó suicidarse y fue preso por violar el lanzamiento. Porque no puedo hacer nada bien. Yo a mis 3 años observando a mi padre irse de la casa con una maleta. Profesor, ¿alguien quiere agregar algo? No, yo. Esa planta de atrás se parece al pelo de Goku. No manches, güey. ¿Cómo van a ser los mismos? Yo a las 5 de la mañana viendo salir el sol y a los pájaros cantar. A la camita, a la camita. Yo regalo objetos de valor para salvar vidas. El donatorio de órganos viendo como ono 20 riñones. ¡Qué pedo, qué pedo! Cuando el profe de biología se encuentra con el de religión en el pasillo. Profesor, para facilitar la clase, necesito de su colaboración. Yo mandando un troiano en el archivo de la tarea. Sus necesidades no son problema mío. Mi mamá diciendo que salga porque no me va a hacer nada. Yo con 6 años. ¡Miente! ¡Miente! Cuando le corta el internet a tu amigo y comienzan las evaluaciones en línea. ¡Arriba! Este no es lugar para morir. 56 años después. Güey, ¿dónde está tu parte del trabajo sobre el coronavirus que acabó con todo el mundo? Yo. ¿Puede ser tu propio abuelo? Supón que te casas con una viuda que ya tiene una hija adulta. Y tu padre se casa con la hija adulta de la viuda. Ahora la hija de la viuda se convierte en tu madre. Como la madre de tu madre es tu esposa, tu esposa también es tu abuela. Como esposo de tu abuela, te conviertes en tu propio abuelo. Güey, eso es ilícola. Pero no están listos para esta conversación. Mis gustos son basura y no sé cómo justificarlos. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Dios es recibir mis oraciones para que ella me ame. ¡Déjame ser tan pesado! Morros de 12 años después de ver una frase de mierda y pensar que su vida es triste. Nadie me comprende. Chinos jugando con perros. Imposible. Cuando tu profesor de física te dice que la fuerza se mide en newtons y no en medioclarianos. Ahora veo la vida de otra manera. Cuando ves que tu hermano tiene dos calculadoras en su celular. Nada mal, niño. Oficial. Anime de villanos de Disney. Es horrible. Me da asco solo verlo. Yo de 11 años, viendo una caricatura a las 3 AM. Para ver si es verdad que aparece un episodio de creepypasta. Güey. Me iba a suicidar. Tomé un lazo, lo amarré al cuello y me colgué. Pero como mi tachito es de lámina, se cayó a mi casa. ¡Déjame morir con dignidad! Solo la vieja escuela entenderá. ¿Somos tan viejos? Después de la vergüeza que me daba Rugal, seguí a la de mi jefa. Cierto. ¿Ah? Cierto. ¡Voy a demolerlo! ¡Puedo repararlo! Yo. Ya me cansé de esta cuarentena. Ya quiero que se acabe, mi familia. Pero tú ni sales. Yo. No quiero salir yo. Quiero que se salgan ustedes. ¡Lárguense de mi cueva! Metapop contra Magikar. No dejen de verlos. No les quiten los ojos de encima. Este es un verdadero combate. Científicos inventan un ojo biónico que permitirá ver a personas ciegas. Pero yo sí puedo ver a los ciegos. No cabe duda que es un estúpido. ¿Cómo era la muerte antes? ¿Cómo es ahora? Sí. Un gran cambio. Hombre, le disparo un armadillo y la bala le rebota en la cara. Cielos, ¡qué macizo! Me estaba jalando el ganso y había una cucaracha mirándome. Alta vergüenza. La cucaracha. Ey, bro. Nice dick. Guente unes a un grupo de Free Fire. ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú, vaca! Butzolos para burlarte del juego. Ahora todos quieren llamar la atención. De niños. De grandes. ¿Con qué así se siente? Cuando ves a tu primo que criticaba a Free Fire jugando a Free Fire. ¿Qué te convertiste en aquello que juraste destruir? Noticia de última hora. Nada se encuentra planeta totalmente habitante y del tamaño de la Tierra. Prohibido llevar chinos. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Yo en el amor, soy este. Eres el mandamiento del amor y aún así no logras que ella te ame. Esto ya no es divertido, es dice. Italia. No podemos incinerar tantos cuerpos. Alemania. Gobierno prohíbe salir a la calle. Personas que juegan Pokémon Go. Cuentada Coronavirus. Butere Chabelo. Mamá, cuidado. La comida está caliente. Yo después de meterme un chingo de comida a la boca. ¿Qué hice mal en mi vida? Todo. Cuando pausas un video para verificar si los ruidos que estás escuchando son del video o no. Bad Bunny sube TikTok donde está jugando Free Fire. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Mira mamá, te hice una espada para que puedas defenderte de papá. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Es que sí entendí la referencia. No nos parecemos ni nada, pero también piensan que soy mujer. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O en las elfas, se enteran que nos jalamos el gancho cuando estamos deprimidos. Disculpen, debo visitar el baño de hombres. Muy recreador de Tommy Jerry y Popeye. A los 95 años. No salgas a la calle el martes 21 de abril, si no morirás. Niña dice haber hablado con Dios. Yo hablé con el diablo y me dijo que no hay pedo. Ay, bueno, así sí. Levantarse temprano es la segunda cosa más dura por la mañana. Ah, cabrón. Y la primera. Cosas de hombres. Considero que el momento de comer es muy sagrado. Y Dios no podría perdonar a unos cerdos como ellos. Me la jalaré, pero después haré 50 padres nuestros. Amén. ¿Debías destruir a los Sith? No unirte a su fuerza. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Ladrón. Trata de succionar gasolina de un autobús, pero chupa por error el depósito del baño. ¡Caíste! Una vez fui a España y un niño me dijo, hola, tío, y lo... ¡Bum! Con el profe de educación física, también deja tarea. Y esto sí que no. De verdad, ¿eh? Esto sí que no. Yo por ahí no paso. ¡Yo por ahí no paso! ¿En serio pensaste que si fuéramos reales te amaríamos? ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, ¿lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, no. Solo estás gorda. No mames, casi me cago del susto. Busco un novio que me enseñe a amar. Mejor busca un profesor que te enseñe a escribir. A eso le digo, poner la basura en su lugar. No, señora, parir no duele tanto como una patada en las pelotas. Perdone, pero usted ni sabe el dolor que es parir. Ya, pero oído mujeres decir, vamos a tener otro, pero a ningún hombre decir, dame otra vez. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Dijiste que curabas el COVID En cuando los científicos encuentren una vacuna, lo haré Tranquilo, no te apresures Puedo crear la vacuna, pero nadie lo sabe Jaja, que crazy Pan sexuales, cuando les mandan a la panadería a comprar pan Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Batman, si matas a un asesino, el número de asesinos en el mundo seguirá siendo el mismo Yo, mato a dos asesinos, Batman Desarrollador de videojuegos Hay más de 80 horas de duración en este juego, Speedrunners Los géneros son para la música, no para las personas ¿Y si Chutu lo existiera? Gracias mamá, ya me aprendí la tabla del 8 Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Profesor viajó por 3 días para llevar material escolar a sus alumnos Soportando vientos despiadados e infernales desiertos Viajando muchos días y noches Los alumnos que estaban festejando que podrían descansar Cuando el villano estaba a punto de derrotar al héroe Si el niño a que fuiste se topara con la persona que eres ahora ¿Qué pensaría de ti? Eres basura Brock Disculpe profe, tengo una duda con el proyecto Yo, el profe Uy, haré como que no vi eso ¿Y en tu país, son serios con el coronavirus? Pues... El virus no se ve, los ovnis sí Nos destruirán a todos, nos destruirán a todos Cuando ves que todos tienen la nueva reacción, menos tú Tal vez no funcionen burros 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 Tal vez no funcionen burros